Ok, máquina recubriera cilíndrica con puller, marca Kintex, modelo CT9000, elastiquera. Ok, somos Perú Máquinas, estamos ubicados en Provocación Huánuco, número 1737, segundo piso, La Victoria. Eso queda al costado del Parque Canepa, en Gamarra, o frente a la iglesia o colegio Santa María Goretti. Pedidos al 975072297, señor Henry Bazán, ok. Máquina recubriera cilíndrica marca Kintex, sí, está bien. Viene con su sistema de puller dentado. Ok, guardamos, sale. Guardale, está bien. ¿Puedes? ¿Puedes? Ya le entiendes. Ok, va. ¿Quién le está?